La Fuerza de la Fuerza ¿Sí? ¿Yo como sabía? ¿Más? ¿Dios, José? ¿Dios, José? A mí no me digas que vosotros te cueres. Oye, sí. ¿Qué? Soy un arribazo, haz de guapo. Espérate que le voy a dar un beso. Por favor. Espérate que le voy a dar un beso.